Encuentran muerto a un señor de 62 años dentro de su casa en el barrio San Luis. Vecinos aseguran que fue el sábado la última vez que lo vieron con vida. Detalles en el siguiente reporte. En el interior de su casa, ubicada del edificio Armando Guido, una cuadra arriba, dos cuadras al sur en el barrio San Luis, fue encontrado muerto el ciudadano Ariel Palacios, de 62 años. Los vecinos relataron fuera de cámara que la última vez que lo vieron fue el sábado por la mañana, quien salió de su vivienda a la venta. Luego regresó y no volvieron a verlo. Familiares de don Ariel llegaron al lugar quienes se mostraron concernados. Normalmente él salía todos los días, se sentaba ahí en el porcio, pero desde el sábado no lo miraron y como la casa estaba sucia ahí, entonces preguntaban por él, pero no. Aparentemente desde el sábado. Desde el sábado, sí, supuestamente, sí, pero no hemos sabido nada. Él se llama Ariel Palacios Torres, Ariel Tomás Palacios Torres. Mi nombre es Cristóbal Ariel Palacios. Peritos del Distrito 4 de Managua acordonaron a Escena para realizar sus debidas investigaciones. El cuerpo de quien en vida fue don Ariel fue trasladado en una ambulancia hacia el Instituto de Medicina Legal, donde le realizarían autopsia para determinar si hubo o no mano criminal. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.